Desde la Administración Municipal y desde la Secretaría de Desarrollo Económico hemos traído para los pradereños y para esos hombres bachilleres que tengan una experiencia en la parte de construcción, en la parte del campo, en oficios varios, en cargue y descargue, una jornada de empleabilidad con la Agencia de Empleo Confenalco. Esa jornada de empleabilidad se va a hacer el día 11 de mayo, de 8 de la mañana a 11 de la mañana. Vamos a estar ubicados con la Agencia Pública Confenalco en la calle 6ª 371, en el Centro de Información para el Empleo y el Desarrollo Humano. Es donde funcionamos con el convenio SENA, así que los esperamos a todos. Importante que esas personas que quieran participar de esa oferta laboral tengan un medio de transporte y que lleven su hoja de vida y su documento de identidad. Esperamos que todos ustedes asistan, que aprovechen estas oportunidades, que la alcandesa de Rievia Prado y la Secretaría de Desarrollo Económico traen para todos ustedes.